Es justicia lo que México necesita, por eso es un acierto llevar estos derechos a la Constitución. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de la justicia social, porque de la justicia social nada tienen que temer los pueblos. Los pueblos deben temer a esos gobernantes que se resisten a entregar los programas como justicia social y lo hacen como clientelismo electoral. En Movimiento Ciudadano siempre, siempre estaremos a favor de las iniciativas que beneficien a las y los mexicanos. La Constitución contempla actualmente en su artículo cuarto, párrafo décimo cuarto, la protección de los derechos… Aceptame, diputado Pérez Gavino, un momentito. El diputado Gibran ha solicitado la palabra. ¿Con qué objeto, diputado? Para hacerle un cuestionamiento al orador. ¿Acepta una pregunta, diputado Pérez Gavino? Sí. Sí, acepta. Adelante. Ha hecho el diputado Pérez Gavino una distinción entre el uso de programas como justicia social o como programas clientelares electorales. Escuché una distinción similar estos días de Dante Delgado, quien decía que en la historia parlamentaria de México el primero que presentó… ¿Pueden parar el reloj? Continúa. Adelante. El primero que presentó esta agenda fue Movimiento Ciudadano. Dado que el diputado conoce muy bien la historia parlamentaria y la historia de Movimiento Ciudadano, preguntarle, ya que está haciendo el posicionamiento del grupo, a qué se refería y en esta historia parlamentaria cómo se manifestó eso. Adelante. La hoy presidenta nacional de Morena por primera vez hizo ese posicionamiento desde la bancada del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y también el hoy coordinador de Morena en esta legislatura lo hizo como diputado de Movimiento Ciudadano. De hecho, muchos de los que hoy están en el gobierno se formaron en Movimiento Ciudadano. La Constitución… ¿Ya contestó, ya terminó su respuesta, diputado? Sí. Ya terminó. La Constitución contempla actualmente en su artículo cuarto, párrafo décimo cuarto, la protección de los derechos de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y afromexicanos con pleno respeto a sus derechos colectivos y culturales. El dictamen que hoy se discute excluye esta parte del texto constitucional. De igual manera, es preciso proponer una cláusula que blinde los programas sociales del uso político electoral y clientelar, para así dejar sin efectos las malas prácticas que han servido como estrategia de control de la democracia. Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, cuenta usted con Movimiento Ciudadano para llevar a cabo estos derechos constitucionales, pero que no se use, que no se use a los servidores de la nación para promover el voto en favor de su partido, porque eso, eso es trampa. Es importante generar acciones que empoderen a la ciudadanía, dotando de información a través de los medios con los que cuenta el Estado. Los programas sociales son derechos, no son dádivas. Esta práctica de empoderamiento debe garantizar elecciones libres, auténticas y democráticas. El clientelismo político representa un acto de corrupción y para prevenirlo, es obligado fortalecer el marco jurídico mismo, que debe garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y actos de buen gobierno. Por ello, es importante el pluralismo político, la división de poderes y también son importantes órganos autónomos. El dictamen que hoy discutimos es un paso correcto, pero debemos asegurar desde esta soberanía la protección de todas y todos. Estos derechos constitucionales son un triunfo de la república, son un triunfo de México, son una victoria de todos y todos. Son un triunfo de México, que viva la unidad nacional, que viva México, que viva la república, que viva la división de poderes, que vivan los órganos autónomos. ¡Gracias!